¿Qué ha pasado con los resultados de las pruebas Aprender? ¿Qué estará pasando? Y para eso le preguntamos a nuestro compañero, a Cristian Mamaní, que está en el Ministerio de Educación. Crist, te escuchamos. Muchas gracias, Nico. Efectivamente, las pruebas Aprender ya se dieron a conocer algunos resultados. Es por eso que estamos con la Secretaria de Planeamiento Estratégico, con la profesora Natalia García Goyena. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenos días. Bueno, ya tienen algunos resultados a forma general, digamos, de las pruebas Aprender. Sí, hola. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta entrevista. Es importante para el Ministerio poder informar, informar a la ciudadanía. Hemos recibido los resultados de las pruebas Aprender, que se tomaron el 19 de septiembre. La información que tenemos es una información general. Es la información general de la provincia. Recién están procesándose los resultados. Y esta información, cuando ya nació, nos mande las bases de datos, la información detallada, sobre todo la base de datos que nos permite analizar. Ustedes saben que estas evaluaciones no se publican los resultados por escuela. Esa es una información solamente para la toma de decisiones. Pero sí nos posibilita, a esta altura del año, ya planificando el ciclo electivo 2024, establecer prioridades políticas respecto a estos resultados. Una de las prioridades de la Ministra de Educación, la Ingeniera Serrano, es que trabajemos fuertemente para mejorar la calidad de los aprendizajes. Entonces, esto para nosotros es una información que nos permite saber cuál es nuestra línea de base, dónde estamos parados, cuáles son los resultados de las evaluaciones. Pero además, estas pruebas tienen otro tipo de información de clima escolar, de situaciones de vulnerabilidad, no es solamente el resultado cuantitativo. La evaluación se realizó a 11.580 estudiantes, de 380 escuelas de toda la provincia. Esto es el 81% de estudiantes y el 93% de escuelas. Los resultados nos dan que el 51% de los estudiantes, o sea, más de la mitad, alcanza el nivel de desempeño esperado en matemática y el 48% no alcanza el desempeño. En lengua hay algunos resultados que son mejores y el 65,9% alcanza los resultados esperados en lengua y el 34% no alcanza los resultados. A partir de estos resultados, ¿qué se puede hacer para mejorar, por ejemplo, los chicos que en matemáticas no alcanzaron el nivel deseado? Bueno, como te decía, esto es una primera información que nos permite tomar decisiones. Nosotros hemos trabajado el año pasado, desde el PROMASE, el programa de formación, hemos trabajado justamente con el nivel primario, capacitación docente en matemática y en lengua, esto lo hemos trabajado con la dirección de nivel, todo el 2023, porque justamente es una de las prioridades del nivel, mejorar los aprendizajes, sobre todo de estas dos áreas tan importantes para el trabajo con los estudiantes. Hemos trabajado también en capacitaciones en lengua y se está trabajando, ustedes ya deben haber escuchado, se está trabajando en el diseño del plan de alfabetización de la provincia, un plan de alfabetización que va a ser transversal, que va a iniciar, digamos, desde el nivel inicial hasta lo que entendemos que es alfabetización avanzada, transversalizando todo el sistema educativo y tenemos también que enfocarnos en los aprendizajes de la matemática, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico. Y es un tema que lo venimos abordando como provincia y para el año que viene está la expectativa de poder generar políticas prioritarias respecto a estos aprendizajes. Por ahí, ¿ustedes pueden saber a qué se debe que algunos alumnos no hayan alcanzado el nivel deseado en matemáticas? Por ejemplo, ¿tiene que ver con la pandemia, con la falta de cursado, con la situación de vulnerabilidad? ¿A qué se puede ver? Nosotros no le podemos atribuir una sola variable. Creo que todo lo que dijiste enmarca, digamos, la problemática. El problema del aprendizaje o de la enseñanza en matemática no es de esta evaluación, no es de este año. Hace muchos años que venimos viendo que tenemos resultados muy bajos en matemática. Se establecieron algunas políticas, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que fue en el 2018-19 hubo un plan nacional que se llamó Aprender Matemática, que fue un plan, digamos, enfocado en la capacitación docente respecto de la didáctica, de la matemática, de la enseñanza de la matemática, cambiar el paradigma de la enseñanza de la matemática. Ese es un plan que quedó, digamos, quedó en el medio porque hubo un cambio de gestión a nivel nacional. No se continuó con esas políticas. Creemos que es importante establecer prioridades políticas y más allá de los cambios de gestión, darles continuidad. Volver a recuperarnos, ¿cierto? Esa prioridad de la didáctica de ciertas disciplinas. Y ustedes saben también que el año pasado hemos logrado entregarle a todas las escuelas primarias de gestión estatal aulas digitales móviles y estamos planificando también la incorporación, digamos, de la tecnología, la incorporación de software educativos en las propuestas de enseñanza que le permiten al docente generar otras estrategias para otros estudiantes, para otras infancias, no son los mismos chicos que hace 20 años, pero también entendiendo que la pandemia tuvo resultados en un proceso que se venía trabajando en las escuelas y que hubo un parate de más de un año, ¿no? Y esto, en ese desarrollo o en ese proceso de aprendizaje que tiene que ser sistémico, sistemático, continuo, esa pausa de un año y pico también nos generó que ese proceso que se venía desarrollando se corte, ¿no? Entonces, esto es justamente establecer prioridades que es lo que nos pidió la ministra, establecer prioridades y enfocarnos fundamentalmente en la mejora de los aprendizajes en lengua, en matemática y también en todos los saberes de los diseños curriculares. Por último, ¿va a haber algún cambio considerando que el nuevo presidente anunció que quizás esas modificaciones en la educación, por ahí en el tema de pasar de curso, de no deber materias, de los saberes aprendidos, ¿va a haber alguna modificación en este sentido en el plan de educación? Mirá, nosotros, ustedes saben que está en el país federal, los sistemas educativos dependen de las provincias, hay un Ministerio de Educación, bueno, ahora es una secretaría, hay lineamientos nacionales, pero esas definiciones, sobre todo de acreditación, son competencias jurisdiccionales. Eso es algo que seguramente a partir de estos días iremos definiendo con el equipo del Ministerio de Educación de la provincia. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Nico, entonces, ahí teníamos las palabras de la profesora García Goyena Natalia, quien nos hablaba un poco también de lo que es las pruebas a aprender, de los resultados preliminares, a forma general, de lo que falta también que los chicos puedan aprender un poco más de matemática, principalmente, ¿no? Así es, Cristian, estamos escuchando atentamente, la verdad que es una situación muy preocupante. Otra vez, matemática, lengua, son dos materias que van de la mano, ¿no? Un chico de tercer grado que no entiende lo que lee, en sexto no puede ni siquiera comprender, ni siquiera hablemos de resolver un problema matemático, porque la matemática también depende de la comprensión lectora, van justamente de la mano y asusta realmente el porcentaje de que más de la mitad de los chicos que han sido evaluados en estas pruebas a aprender les haya ido muy mal. Eso es bastante llamativo y ahí escuchábamos también algunos tips, si se quiere decir así, de lo que ha sucedido en pandemia, también con la falta del acompañamiento de los padres, de los tutores, por ahí cambiar el paradigma del aprendizaje, ¿no? También poder llamar un poquito más la atención de los chicos. Bueno, Crises, la verdad que bastante preocupante y esperemos que esto se pueda resolver de alguna manera. Muchas gracias, Cris. Hasta pronto, chicos. Ahí estábamos escuchando un poquito de información de lo que han dejado estas pruebas a aprender, que realmente los resultados son muy preocupantes a nivel nacional. de lo que han dejado. Gracias, Cris.